El municipio presenta elevados índices de infestación por mosquitos del género Aedes. El cuadro epidemiológico este es favorable, pero se trabaja sin descanso en la fumigación de viviendas y locales a pesar de la contingencia energética que se vive en el país, aseguró Omar Ochoa Santi Esteban, director de salud en Majivacoa. En el territorio se garantiza la distribución de la canasta básica con el apoyo de entidades y bases productivas como parte de una estrategia implementada para minimizar los efectos generados por la carencia de combustible. Las reparaciones en el central avanzan por encima del 70% y el colectivo del ingenio ratifica el compromiso de volver a realizar una buena zafra. Por tercer año consecutivo, los majivacoenses abrirán la producción azucarera en Astunas, campaña prevista para iniciar el 22 de noviembre. Se impone la búsqueda de alternativas para salir adelante en momentos difíciles, por eso la presidenta del gobierno en este municipio ordenó revisar la distribución de productos de aseo a las comunidades de La Esperanza y El Palenque, la escasez de carne de cerdo y la poca variedad de las ofertas gastronómicas en Omaha. En la Asamblea del Poder Popular en Majivacoa se presentó la campaña de comunicación para el próximo proceso de rendición de cuentas. Se eligió a Lourdes Utria González como presidenta del Consejo Electoral y se anunció la promoción de Jordanis Carmenate al cargo de secretario de la Asamblea. Jace Nel Vázquez, LTV Noticias.